Seguirme, déjame levarte Toca tus senos hasta las costillas Entre mis dedos como nada de esencia Sobre las aguas, flotar tu piel Entre las horas se le vuelven mis vicios Y al hombre, en interacción a fuego En el cielo de la mankind En el cielo de las horas se llevan Segunda vez el sueño que ahorita Entre mis dedos como matem En el corazón de los ojos En el cielo de los ojos En el cielo de las aguas que continúen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!